No sé si se puede hacer ahí el... Ok. Si quieres darle y ahí Alex lo va... Alex Cepeda lo va a... A compartir, ok. Lo va a compartir. Ok, ahí estamos entonces ya ahorita al aire. Estamos transmitiendo ya en Facebook. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Estaremos charlando en los próximos minutos con personalidades, personajes involucrados en materia deportiva en Baja California. Tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito de academia y de actividades gubernamentales. Le damos la bienvenida a Marco Antonio Domínguez Niebla, quien es periodista de la página AGP Deportes. Está también con otro Rafael de la Cerda, entrenador tricampeón nacional de baloncesto. Víctor Luna Rentería, exdirector municipal del deporte de Tijuana y exdirector estatal de educación física. Y Fernando Ribeiro Cham, quien es especialista también en materia deportiva. Y él ha colaborado anteriormente con nosotros aquí en la página de Plex con temas justamente del deporte. El tema central del que vamos a hablar el día de hoy y que le agradecemos a todos los que están presentes que nos acompañen porque va a ser va a ser muy rica la charla. Es en relación a este documento que precisamente publicó AGP Deportes, donde se dio a conocer una postura de parte del gobierno del estado, podemos decirlo así, o un aviso del gobierno del estado de que no participarían en los campeonatos nacionales que están proyectados para este año por cuestiones del COVID. Y eso impactaría a todos los deportistas bajacalifornianos, juveniles e infantiles. ¿Quién quisiera empezar a explicarnos el tema? Porque procuramos de entrada la versión gubernamental. Todavía dicen que no tienen bien definido exactamente si se va a modificar esta postura, si siempre se iba a ir a Baja California o no. Y queda pues todo en la incertidumbre, vaya, los deportistas son los más afectados evidentemente porque hay todo un trabajo previo para que se preparen y llegan a este nivel y que desde la noche a la mañana les digan siempre no, no vamos a ir, así que espérense la próxima, ¿no? Es un golpe muy duro para ellos. Rafael, si gusta iniciar con la participación, adelante. Muchas buenas tardes, mucho gusto en saludarlos nuevamente. Bueno, yo nada más, algo muy sencillo en lo personal, no creo absolutamente nada de lo que habla ese inventado de oficio, ese escrito, esa comunicación por motivos de salud y protección, etcétera, etcétera. Mi punto de vista fue un argumento utilizado que choca con muchas otras acciones que están sucediendo y que han sucedido desde meses pasados. Entonces, desde mi punto de vista, el argumento es totalmente falso, sería importante imaginar, conocer o suponer la verdad en esto. Pero bueno, nada más quería yo comunicar, ese es mi punto de vista, definitivamente para mí un argumento, creo yo, sin base, sin validez y poco creíble. De entrada, ¿no? Es decir, como que esto no me lo creo muy bien, ¿no? ¿Alguien más? A mí me gustaría, sí, sobre el tema Ricardo, lo que menciona prolongando un poco lo que dice el ingeniero. Bueno, hubo un estatal promovido por el INDE, el señor David González, se ha caracterizado gente de béisbol, sus hijos son béisbolistas profesionales, jugaron grandes ligas y es un hombre que se ha movido en la empresa como propietario de academias de béisbol y se ha dedicado y se ha concentrado en promover este deporte. Tanto es así que a finales del año pasado, principios del actual, en plena pandemia, en semáforo rojo, se realizó un evento, un evento estatal de béisbol con acceso, con ingreso de público. La final fue en el campo Ángel Camarena de Tijuana, allá en Otay, con una participación, una cantidad de aficionados considerable. Y entonces no hubo nada de preocupaciones por la salud de los deportistas ni del público. También se habla, pues estamos en campañas políticas y es un poco contradictorio que los candidatos estén en las calles, los mítines con toda la gente alrededor y ahí no pasa nada, ahí no se dice nada. Y resulta que ahora con chicos que son jóvenes, ahora ya con un proceso de vacunación avanzado que se ha realizado ya actualmente con la gente de 50, 50, 50, 59 años y chicos que van a Olimpiada. Sí hay que cuidar, todavía estamos en una situación comprometida, pero resulta contradictorio, confuso y no se ahonda más en el documento. Es un documento que tiene problemas de reacción, incluso está mal escrito el apellido del director del INDE, desde ahí el documento que firma, desde el apellido, hay una falta de ortografía, en fin, esto es lo de menos. Pero quienes hemos seguido, no tiene ni dos años el señor González, pero hemos visto una serie de desatinos permanentes, constantes, un deterioro del Estado en el que encontró el Instituto del Deporte, las instalaciones del Instituto del Deporte y lo que ha ido generando. A mí no me sorprende la decisión porque es una especie de consecuencia de lo que hemos visto a lo largo de dos años y una medida totalmente inentendible. Platicaba hoy con Fernando Ribeiro, que está acompañándonos, y me confirmaba la situación de que hasta el momento Baja California es el único Estado que ha declinado su participación en lo que fue antes Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales con ADE, y hay que hacer y puntualizar que el anterior director, que permaneció por 18 años en el cargo, Saúl Castro, se caracterizó durante su gestión por siempre mantener a Baja California disputando los primeros lugares de esta misma competencia a las potencias nacionales que son Jalisco y Nuevo León. Entonces, de entrada, por puro sentido común, vemos que las políticas, y sí, sí es cierto lo que dices de las campañas, ¿no? Que vemos las fotos de drones y está hasta el gorro de gente de varios partidos políticos, ¿no? Y lo que mencionas del tema del campeonato este de béisbol o de este evento en pleno semáforo en rojo, y no cuadra entonces la lógica de cómo es que este sea el motivo por el cual se rechaza. Entonces también surgen otras hipótesis, las hipótesis de lo que generalmente termina siendo el motivo, ¿no? La cuestión de dinero, quizá por ahí puede haber algo que sea ese el motivo, o ya se les acabó el dinero, o lo quieren utilizar para otra cosa, o cuál es la lectura que le dan ustedes y ustedes, lo demás, no sé si Víctor tiene algún comentario en relación a eso, en base a su experiencia dentro de este ámbito gubernamental. Claro que sí, definitivamente, como lo dice el maestro de la cerda, tendríamos que ver de fondo, y tú lo comentas, Ricardo, si esto no lleva entre el proceso algún argumento más que, obviamente el documento no lo dice, en definitiva, los que estamos involucrados en esto sabemos que un proceso en esta magnitud no se hace de la noche a la mañana, hay un todo, una estrategia determinada, un plan establecido, no solamente de preparación, que es el punto objetivo de un competidor, de un atleta, sino en recursos, ¿no? En recursos que se utilizan para llegar a este cometido. Es lamentable, ya lo mencionaba, Ricardo, no es una sorpresa, se han dado cada tropiezo en esta administración y lo grave es que no se afecta a los dirigentes, a los directivos del deporte en el Estado, sino los mayores afectados son los niños, jóvenes, atletas que están con una mentalidad precisamente de cumplir un objetivo en alguna disciplina, y esto, como hace rato lo comentaba Fernando, pues limita, en algunos casos, en algunas disciplinas, la posibilidad de trascender a otras etapas, no solamente nacionales, sino internacionales. Hay jóvenes que están buscando una marca, que están buscando un aval para que sea clasificatoria a otra etapa, y esto les da el traste. ¿No? Definitivamente. Y al traste a años de trabajo, ¿no? Fernando, este, tu lectura en relación a todo esto. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Un saludo a los compañeros que están aquí, con quien me honro compartir esta charla. Mira, si algo nos ha demostrado, Ricardo, esta pandemia es la irracionalidad en la toma de decisiones por parte de la autoridad, precisamente la autoridad sanitaria. Déjame decirte, estoy leyendo aquí datos para que no se convierta solamente en, digamos, una charla de nuestro sentir. Datos de la revista médica The Lancet, una revista de muchísimo prestigio, y en donde menciona que el grupo etario con menor riesgo de contagio, de hospitalización, y obviamente de mortalidad, es precisamente el grupo etario de los menores de edad. Children and young people remain at the lowest risk of COVID-19 mortality. O sea, prácticamente, y los datos aquí están, son muy actuales, son de abril del dos mil veintiuno, prácticamente lo que nos habla es de diecisiete casos de cada cien mil. Diecisiete casos de cada cien mil. Ahora, lo incongruente de este tema es que cuando el semáforo se presentaba en el color rojo, con el pico de tasa de contagio y con el pico de tasa de hospitalización, cuando había menos camas disponibles, ahí se celebraron eventos promovidos por el Instituto del Deporte, este mismo Instituto, que hoy, una vez que se han vacunado, por ejemplo, a casi la totalidad de los adultos mayores, de personas que presentan comorbilidades, que pueden en alguna manera agravar la problemática de COVID, decide entonces que por el bienestar y para salvaguardar la integridad de los deportistas y de la comunidad bajarriconeana, no se participen. Lo más extraño de este asunto, Ricardo, compañeros, es que el señor González estuvo presente en las reuniones de SINADE. SINADE es la mesa en donde se toman las grandes decisiones del sistema deportivo mexicano. Y en esta mesa, recientemente, aquí lo estoy leyendo también, pues la CONADE definió la sede y las subsedes de los 48 deportes de los Juegos Nacionales, los protocolos sanitarios para minimizar el riesgo de contagio, y hoy, por ejemplo, vemos que en Baja California hay un aforo permitido en algunas prácticas deportivas, algo muy similar a lo que se estaba planteando la mesa técnica de SINADE, y sin embargo, se decide declinar esta participación. Una decisión, Ricardo, que además no fue consultada ni con padres de familia, ni con directivos del deporte, asociaciones deportivas, con los institutos municipales, inclusive, y déjame comentártelo porque tengo buenos amigos trabajando todavía en el INDE, ni siquiera con parte del personal del propio instituto. Es decir, imagínate que estás trabajando y llevaste un proceso selectivo. Hace dos semanas hubo chequeos de algunas disciplinas que todavía estuvieron revisando para dar marcas. Este es un proceso también selectivo a eventos internacionales. Entonces, ¿cómo es posible que con diez días, doce días, todavía estés incentivando y exhortando a que haya participación, a que compren boletos de avión para procesos selectivos rumbo a juegos nacionales con ADE, y que de manera unilateral se decida que Baja California no participa? El discurso de preservar la integridad de los chavos creo que no encuentra punto racional cuando en el pico más alto de contagios y de hospitalizaciones que tuvimos en Baja California, este instituto estuvo cantando play ball en varios campos de béisbol de nuestro estado. Entonces, ¿cuál sería tu lectura del motivo? O sea, ¿el motivo? Habría que ver, y ese es el tema de debate, Ricardo, si tiene que ver con un aspecto presupuestal, hay que sacar números. Un evento así, y Víctor lo conoce de sobremanera, comprar mil quinientos, mil ochocientos boletos de avión, aunque tengas un convenio con alguna aerolínea, comprar dos mil uniformes, aunque los hayan comprado de manera irregular, con una adjudicación directa, justificando la participación precisamente en este evento, de manera tan cínica, fíjate nada más, pues cuando suman los gastos, yo estuve sacando cuentas, y deberán andar rondando entre los seis millones y medio, ocho millones de pesos el poder participar. Entonces, no sabemos, no creemos que sea un tema presupuestal, porque dijeras tú, ¿en qué se gastaron el presupuesto que le autorizó el Poder Legislativo? Cuando vemos imágenes del centro de alto rendimiento totalmente destrozado, cuando no ha habido eventos de índole internacional que puedan representar un gasto para el instituto. Entonces, el tema de que el presupuesto etiquetado para esta participación no se encuentra, yo creo que queda totalmente descartado. No lo sé, no lo sé, si sea también un tema, pues de la incapacidad de haber conformado a los selectivos, de tener una selección bien armada, y sobre todo la logística que representa el participar en un evento de esta envergadura. Víctor tiene mucha experiencia, llevar a un evento a mil ochocientos, dos mil personas, Ricardo, representa un reto mayúsculo de logística para la delegación baja californiana. Rafael de la Cerda, levanta la mano por ahí, a ver si puede ahondar en el tema. Bueno, ¿qué tal? De nuevo, pienso yo, porque lo que has escuchado, que puede haber muchos motivos, o suponer muchos motivos, o pensar muchas razones, pero si iniciamos con alguno, como vamos a ver desde el punto de vista económico, y escuché a Fernando ahorita decir, etiquetado un presupuesto para tal cosa, eso etiquetado muchas veces lo destina donde le mejor les conviene. También me voy a tocar el tema de mi punto de vista, creo que es económico, lo veo yo así, pero si el director del INDE trata el asunto con el gobernador, que creo que es un compadre, le dice, pues cuesta ir a los nacionales con nada de ocho millones de pesos, y si le dice, es una historia, una novela, un cuento, como quieran verlo, y si le dice su compadre, pues no hay dinero, yo en ese momento presento mi renuncia, ¿cómo que no hay dinero? Pues es un evento que refleja, vamos a decir, el deporte de Baja California a nivel nacional. Hace poco lo puse en algunos comentarios que salieron, no estar Baja California a Baja en un evento de ese nivel, pues es una, no sé llamarlo pena, vergüenza. Una tragedia para el deporte. Una tragedia, no voy a decirlo, pero si yo veo punto de vista económico, les comento eso, compadre, aquí está mi renuncia, ¿cómo que no podemos ir? Y no hablemos de etiquetado y esas cosas, como dice Fernando, porque he tenido la experiencia y sé que muchas veces esos flujos los destinan para otra cosa, pero así sí, como tocamos de punto de vista económico, puede haber otros, logística tal vez, pero bueno, siempre yo pienso que lo del dinero es lo, muchas veces el factor que tiene muchos, muchos objetivos, mi punto de vista nuevamente, es otro, ¿no? A mí me gusta, ¿puedo intervenir? Sí, al cine. Me gusta escuchar y que haya estado, aceptado la invitación el ingeniero de la cerda, que pues un campeón de entrenador de baloncesto, y creo que es momento de que gente, vamos a decir nombres, Daniel Corral, Alexa Moreno, el arquero, el abuelo Álvarez, levanten la voz, aparezcan esos deportistas que son imagen de Baja California, son, digámosles así, intocables, pueden hablar a nombre de todos los chicos que están en un proceso idéntico al que ellos atravesaron para llegar a donde están hoy en día, y creo que es sumamente importante, porque aquí estamos hablando de también la posibilidad, se abría la posibilidad de que, pues cada quien vaya sin necesidad de que el INDE los envíe con el aval de su federación a participar, pero ahí estamos hablando nuevamente del egreso que va a realizar un padre de familia, el gasto, el sacrificio, platicaba yo con deportistas, padres de deportistas, incluso abuelos de deportistas que son seleccionados nacionales, que han ido a campeonatos mundiales, selectivos nacionales, ahora para un panamericano, y el INDE simplemente no ha dado un solo peso, entonces ahí es donde lo que hablaban hace un momento sobre esta situación de los presupuestos, ingeniero, precisamente, es qué está pasando en el INDE, a dónde se está yendo el dinero, ese presupuesto que durante años, el director tenía que ser una especie de gestor, y si algo caracterizó a la anterior administración de Saúl Castro, fue saber llegarle a los gobiernos, a los gobernadores, ¿cómo? Con resultados, el presupuesto fue creciendo, administración tras administración, y ahora vemos un estancamiento en todos sentidos, vemos un centro de alto rendimiento, certificado por Comité Olímpico, por Federación Internacional, en su momento, y que ahora está en el abandono, no hay actividad, fue sede de mundiales, de clavados, de taekwondo, eventos internacionales, de esgrima, y ahora todo es un caos, desde que llegó el señor González, no hemos visto una línea de trabajo, ignoro, porque un funcionario es tan bueno como lo es su entorno, como lo es su círculo, de la gente que colabora y que lo asesora, y aquí pues no vemos, volteamos a todos lados, y no vemos absolutamente nada, y creo yo, espero no adelantarme en el tema, pero que es un poco este también el reflejo, de aquel cambio en la ley de cultura física y deporte, para que el director ya no sea necesariamente un profesionista, en materia de deporte y actividad física, se hizo como se le llama el traje a la medida, de un amigo del gobernador, que carecía de este requisito, se movió la ley, se torció, para que este señor pueda estar en la dirección, y los resultados desgraciadamente los estamos viendo. Pero puede caer, recaer en una sola persona como este señor, la responsabilidad de decir sí o no vamos, o no es algo consensuado, me refiero. La última palabra y quien firma, Ricardo, el documento es él, obviamente es el director, es quien seguramente consultándolo, me imagino con su amigo el gobernador, Jaime Buenilla, pero pues la dirección aquí es quien decide estas medidas. O sea, finalmente tiene una gran responsabilidad ahí, y luego siento que de pronto, bueno, no quiero mezclar una cosa con otra, pero de pronto se siente como que la idea de austeridad está mal interpretada, es decir, la austeridad no significa no gastar nada en ningún lado, sino administrar apropiadamente los recursos, y no gastar en lo innecesario, en innecesario, pero no en lo necesario. Víctor, Víctor, tiene un comentario, ¿no? Sí, gracias. Aquí, retomando lo que se menciona, Marco Domingo lo mencionó, el maestro también, del tema de recursos, ¿no? Este tipo de programas no se pueden decidir en cuanto al uso y el gasto de los recursos de un día para otro. Si ya tenían contemplado que la competencia implicaba movilizar a mil doscientas atletas, obviamente hubo un proceso administrativo de reservación, de bloqueo, los insumos, no puede ser, y yo me consto porque tengo también conocidos aquí, en la ciudad del medio, que todavía hasta ayer siguieron entrenando y haciendo su proceso como si fueran a estar participando, ¿no? Como ellos tenían la idea hasta ayer que salió el documento de que iban a participar. Definitivamente, en mi percepción, tiene que ver con el uso de este recurso. Se trabaja esto, Ricardo, con una base programática, es decir, con un presupuesto histórico aprobado. Y ya planeado por adelante. Exactamente. No puede decir de la noche a la mañana que no va nada más porque sí. Obviamente hay estrategias administrativas que puedes justificar y movilizar ese recurso si lo justificas de la manera adecuada. Yo nada más, porque lo menciona el documento este que anduvo circulando, que anda circulando, a la Secretaría de Salud de Baja California, tendríamos que también cuestionar a la Secretaría para ver si es tan cierto como que es una decisión evaluada o consensada con el área de salud. Sí, porque de repente siento como que piensa que nos chupamos el dedo a la hora de ver cómo se comportan, ¿no? Realmente la cantidad de personas, sí, lo de las campañas está ridículo, es demasiada personas aglomeradas. Vemos los restaurantes en, no vamos a decir nombres, en el zona del Valle de Guadalupe, aquí en Ensenada, también en Ciudad Mexicali, me tocó ver también, Tijuana, están llenos, o sea, no están al 50%, están casi el 80, 90% de capacidad y nadie dice nada, cuando se toman medidas sanitarias, se toman, parece que nada más como que, a ver tú, y así a por ocurrencia, Fernando. Sí, mira, Ricardo, nada más para compartirles algunos datos presupuestales, cuando el Instituto del Deporte, por allá del 2002, inició la administración anterior, traía básicamente 27, 28 millones de pesos, 28 millones de pesos, pues definitivamente no alcanza para hacer obra pública, para los eventos, para el apoyo subsidiario a deportistas que van, por ejemplo, al ciclo olímpico, pero en el 2018, 2019, 2018, ya el Instituto del Deporte del Estado, traía 249 millones de pesos, 249 millones de pesos, quiero darte, por ejemplo, algunos datos, el Instituto del Deporte de Nuevo León, en el 2020, manejó un recurso de 589 millones, 839 mil pesos, el año, para este año, 324 millones, es decir, un recorte considerable, sí, ciertamente, quizás hubo, un recurso adicional, que no fue utilizado, pero, cuando tú hablas de que, enviar a tu representativo, te cuesta entre 6 millones y medio, y 8 millones, y seguramente, el recurso de baja del forne, no debe, bajar de 250 millones de pesos, y no tienes obra pública, y no tienes programas comunitarios, y no tienes los grandes subsidios, por eso, yo sigo creyendo que, me parece a mí, totalmente absurdo, que lo que representaría, ni siquiera el 10% del recurso, que está otorgado al Instituto, pues, se tome una decisión, de este calado, yo creo, y hay que decirlo, me sumo a lo que comentaba Marco, a lo largo de las últimas 24 horas, Ricardo, compañeros, a mí me han llegado mensajes, me han hablado entrenadores, me han dicho que están, lo que le sigue de enojados, que habían comprado boletos de avión, que hicieron un gran esfuerzo, para comprar boletos de avión, a un preselectivo nacional, rumbo a juegos, nacionales con ADE, padres de familia, pero, luego, hay que decirlo también, muchos de los entrenadores, muchas de las asociaciones, no dan ese otro paso, de decir, discúlpenme la palabra, del encabronamiento, en las redes sociales, a la acción, una decisión, de esta índole, debió haber pasado, hay un subcomité, sectorial de deporte, hay una junta directiva, del Instituto del Deporte, es decir, el director, no es omnipotente, no es Diosito, el director, el director, debió haber considerado, algunos componentes, es cierto, pues, cuando tu compadre, está contento, porque le pintas el diamante, y le agregas el color, y tantan, pero, no debió haber sido, una decisión así, tú inclusive, la decisión, debió haber sido, también, dialogada, con los institutos, municipales, imagínate, un instituto, que, participó, en un proceso, municipal, que envió, a sus electivos, a las etapas estatales, con todas las medidas, que tú gustes, de prevención, de riesgo sanitario, Víctor fue director, de un instituto, municipal del deporte, no sé, 50 millones de pesos, a lo mejor manejaba Tijuana, en aquel entonces, pero, oye, o sea, no solamente, es la representación, baja californiana, es la representación, de los municipios, es la representación, de la comunidad, entonces, yo creo, y me sumo, a este llamado, que hace Marco, porque, los actores, deportivos, esos, que ahorita, en la cancha, están, este, como te decía, encabronadísimos, con esta decisión, yo creo, que deben de tomar, una decisión, y decir, caray, nos, nos frustran, y nos cortan de tajo, la posibilidad, de competir, para algún muchacho, que es, de último año, en una categoría saliente, en una categoría saliente, es, terminarle, su, carrera deportiva, en ese ciclo, y a ver, si después puede ingresar, por ejemplo, a la universidad, entonces, por ejemplo, un juvenil mayor, un juvenil superior, entonces, no es una decisión sencilla, Ricardo, y yo sigo creyendo, que el tema presupuestal, pues, caray, en qué se gastaron, 250 millones de pesos, además, en el primer trimestre, del año, dijeras tú, que estamos en noviembre, estamos en noviembre, donde, a lo mejor, este, pero estamos en el primer, estamos estrenando presupuesto, estamos en el primer trimestre del año, eso también parece, totalmente irracional, esta decisión del instituto. Sí, y lo que mencionas, finalmente, sí, tiene razón, en el daño, que puede provocar, a un deportista, ¿no? se puede, no sé, desmotivarlo completamente, arruinar una carrera deportiva, con, que tenía muchas posibilidades, simplemente, porque se, se, le canceló esa oportunidad, y perdió todo, toda la, la inercia que traía, ¿no? Rafael, levantó la mano ahí, Rafael, adelante, en el comentario. Pueden intervenir cuando quieran, ¿eh? Porque siento que parece, Sí, intervino, creo que sí, la palabra me aproveche. Sí, no, intervengan cuando quieran, no hay problema. Y yo, la verdad, poco hablo, poco participo, pero el tema, sí, me hizo, me hizo, estar molesto, ¿no? Claro. Hay dos cosas, primeramente, el trabajo, bien malo, de los entrenadores, deportistas, lo están tirando a la basura, o sea, si trabajaste un año, trabajaste un mes, lo que hayas trabajado, y como decía, me parece, Víctor, que ayer todavía, preparándome para salir a la, a la nacional, y pum, no vas. Bueno, pienso, los adivines, en mucha comodidad, yo tengo, pues la suerte, desde los ochenta, ochenta y ocho, ochenta y nueve, asistí a mi primer nacional, y en aquellos años, el instituto, o el indio, como se llamaran, al IJUDEN, tenía una partida pequeña, para cada asociación, y yo recuerdo, y no fue la única vez, que salimos de ese nacional, sino, pues, susecuentemente, antes de que llegara, como ha dicho, Saúl, de que la asociación, te daba, una parte, y lo otro, búscale, y a ver cómo van, pero vamos a ir, y, y yo asistí, a varios eventos, trabajando, los muchachos, junto con los padres de familia, y buscando, la forma de cómo ir, bueno, eso hace, hace muchos años, nos acostumbraría mal, esos, estos tres sexenios, estos tres sexenios, estuvo Saúl, que, que nos daba el apoyo ese, pues, total, ¿no? Total, y además, de buena calidad, por eso es mi pregunta, pues, y lo comentó, no sé, Víctor, o Ricardo, pues, pues, vamos a lo anterior, vamos padres, si le estamos metiendo, desde un principio, vamos esforzándonos, y, si tenemos la autorización, para ir, buscar la autorización, con la asociación, tumbar un sueño, vamos a decirle así, de un entrenador, de un deportista, pues, es algo, que, que es difícil volver a recuperar, y más, con el tema que tocan, cuando le tocan, cuando un deportista, este último año, que está buscando algún, continuar sus estudios, en una buena universidad, en una buena preparatoria, y se acabaron los sueños, se acabaron los sueños, de muchos, de muchos, no, 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 de uno, de mucha gente, de grandes deportistas, que regularmente, Baja California tiene, entonces, se tiene que tomar, otro tipo de decisión, no, como la que se tomó, buscando un justificante, para mí, lo dije de un principio, totalmente de mentira, y entonces, hay soluciones, y hay gente preparada, y el INDI, debe tener gente preparada, para, para solventar, este problema, porque si es un problema, muy serio, a dónde va a llegar, si hay protestas, y esto, la verdad, no lo ignoro, pero, pues, autoricen, y la, el equipo, o el representativo, o la persona, que pueda ir, bueno, pues que vaya con sus gastos, de una forma, se tiene que cumplir, a nivel nacional, de una forma, Baja California, no puede estar fuera, de ese evento, te aseguro, que todas las entidades, del, del país, el, saber que no va a bajar, les va a extrañar, les va a extrañar, porque siempre, hemos sido competitivos, en cualquier disciplina deportiva, y eso, de que financien, los padres de familia, este, no, no creo que sea nada nuevo, no, finalmente, también le meten mucho, de su bolsa, los papás, mencionadas, ¿no Fernando? Antes de la, de la transmisión, de cómo, este, los llevan a competencias, de clasificatorias, justamente para terminar, y poder llegar a un nacional, y pagan todos los papás, y ahora resulta que, les cancelan todo, y esa, esa inversión, no nada más económica, también de, de ánimos y demás, se les viene para abajo, ¿no? Es este como, suena hasta como cruel, que hagan, que tomen una decisión, de esa manera. Es increíble. Puedo, puedo intervenir nada más, para recibir, en este momento, un documento, de una asociación, que me piden, guardar el anonimato, pero, la asociación, le dice a un grupo de deportistas, me permito informarles, que el INDE, nos informa, de la posibilidad, de que sí participe, Baja California, en nacionales, con ADE, y la persona, que me envía esto, me dice, oye, pues esto es la incertidumbre, parece que están echando, para atrás, ahora, ahora, en este sentido, la presión, de los padres, sobre todo, creo que como medios, de comunicación, también somos un, un conducto, que tiene que, que ser voz, y, y poner, la, la postura, de los deportistas, y de sus padres, para que, que trascienda, porque, yo creo que el problema principal, y para hablarlo claro, yo tuve algún desencuentro, del cual no vamos a ahondar, con el señor David González, en una entrevista, en la cual, sentí que él, no estaba entendiendo, lo que era su cargo, y quiso regañar ahí, a, a quienes estamos ahí, pero bueno, el asunto es que creo que, es un hombre, que no, no sabe dónde está parado, al tomar esta decisión, estoy seguro, que él, ni siquiera, pensó en las consecuencias, que podría tener, y eso es lo grave, el desconocimiento, a mí me desafía alguna vez, que le demostrara, de acuerdo a la ley, de cultura física y deporte, de que él, estaba violentando, un artículo, de la ley de cultura física y deporte, y me decía, te invito a mi oficina, para desmentirte, porque no sabes, y que eres ignorante, en fin, un enfrentamiento estéril, en el que yo pensaba, cómo este señor, dirige el deporte, con tal desconocimiento, y, y con esta soberbia, con esta prepotencia, desde el desconocimiento, que creo que es lo más grave, él, está también, para esto, pues para que esté este señor ahí, está apoyado por, por la máxima autoridad, que es el gobernador, son muy amigos, y creo que, que por ahí ahora, ya están tratando de, pues de hacer un control de daños, algo que no esperaron, tomaron una decisión, a la ligera, y ahora están viendo, una reacción, afortunadamente, de padres de familia, y de deportistas, que dicen, momentito, nos ha costado a nosotros, nuestros chicos, tienen una ilusión, tienen un objetivo, están trabajando, para el mismo, y pues no se vale, que un señor, firme un documento, diciendo, no vamos, porque no queremos, supuestamente, que se contagien los chicos, pero sabemos que, pues hay, un dinero ahí, dinero público, y, creo que, desde el desconocimiento, ahí radica el problema central, de toda esta problemática. Claro, y luego, si coincide con la temporada, electoral, y coincide con el que ya se tiene que ir, el gobierno estatal, que es el que administra ese recurso, pues dices, ah, caray, aquí está algo raro, ¿no? Y, sobre todo, lo que mencionaste hace rato, Marco, de la, de que deban alzar la voz, en todos los sectores, no nada más en el deporte, sino en los sectores, que se sientan afectados, por algo, alguna decisión, que consideren que es inadecuada, el alzar la voz, quienes son los representantes, los simbólicos, de ese, de esa área, como mencionaba, los, los deportistas más reconocidos, en, en Baja California, que hay que, esperamos, escuchar también, sus posturas, sus comentarios, relacionados con eso. Sí, además de eso, de eso, sí, sí, adelante, perdón. Un caso, nomás quiero comentarlo, el básquetbol, donde estoy involucrado, no tiene derecho a ir a la, a la nacionales jornada, porque no está clasificado, entre los diez primeros, esa es otra historia, ¿no? de por qué no está clasificado, entre los diez primeros, pero, eh, están, eh, organizándose en el estado, para hacer un evento estatal, y participar, en el mes de junio, julio, en un evento nacional, en Saltillo, o San Luis, no estoy seguro en qué lugar, porque, pues ellos, el básquetbol no puede ir, entonces, bueno, por este lado me voy, hago mi preparación, hago mi estatal, municipal, y me voy al nacional, aunque sabemos que es un nacional, sin validez oficial, pero ellos, siguieron su proceso, o sea, mal o bien, pero se hizo el proceso, entonces, ahorita están hablando de los padres de familia, entonces, en este caso, el básquetbol agarró su camino, y va a hacer su evento, su proceso, y va a terminar el nacional, y punto, o sea, estamos agarrando caminos, cada quien para su lado, y no sé qué voy a suceder, y Cooper que me ha interrumpido, pero se me vino a la mente, eso que está pasando en el básquetbol, actualmente, ¿no? Claro, buscan la manera, o sea, porque el deporte te llama, ¿no? Y si no, si se cierra una puerta, buscas abrir otra, me permiten, antes, Fernando, de darte la voz, leer un comentario aquí, de las personas que nos están viendo, en la transmisión de Paco Acosta, dice, increíble e inmerecido, para los atletas de Baja California, que entrenan y se preparan, para cumplir sus sueños, de representar a su ciudad, y algunos a su país, entrenadores que invierten su tiempo, y conocimiento para forjar atletas, de alto rendimiento, y padres de familia, que están día y noche, apoyando la preparación de sus hijos, lo curioso es que en tiempos, de campaña y elecciones, el COVID-19 no les afecta, si te protege un cubrebocas, y pueden aglomerarse, en los cruceros de la ciudad, sin ninguna medida de sanidad, y no pasa nada, lo que mencionábamos, ¿no? De la incongruencia, con puro sentido común, no se necesita ser experto, en nada de ciencias de la salud, puro sentido común, de lo que ya nos han dicho, los epidemiólogos, de cómo se contagia el COVID, y lo que hay veces es una cosa, y la justificación que están dando, pues sí está muy extraña, Fernando. Sí, Ricardo, mira, vamos a desbaratar, el argumento del documento, ¿no? Porque, creo que, el debate se gana, desbaratando el argumento del otro, en el documento dice, no vamos, para evitar un riesgo sanitario, así lo dice, o sea, en eso se concluye, no dice que por tema económico, no dice que, porque no estamos siendo competitivos, no vamos, por un tema, para evitar el riesgo sanitario, antes, de que los gimnasios, abrieran, Ricardo, salió un documento, del doctor Pérez Rico, diciendo, que los únicos deportistas, que podían, hacer uso de las instalaciones, deportivas públicas, de gobierno, eran los deportistas, considerados de alto rendimiento, los seleccionados, y luego va el INDE, con don David, a regular, a todas las ligas, quién sabe, con qué facultad de Dios, porque en la ley, no aparece que esté facultado, para andar regulando, las actividades, que hacen particulares, pero bueno, andaba regulando, y haciendo, autorizo a la liga, de softball, de encenada, para que ya puedan jugar, con el protocolo, autorizo a la liga, de fútbol siete, para que ya puedan jugar, con este protocolo, o sea, el señor, daba autorizaciones sanitarias, la pregunta del millón, es, ¿por qué, cuando había semáforo rojo, la Secretaría de Salud, autorizó, la asistencia, de deportistas, a las instalaciones públicas, ¿por qué, la Secretaría de Salud, en conjunto, con el Instituto del Deporte, autorizaron, el que, en el número, de ligas, de clubes, pudieran estar, realizando sus actividades, y por qué ahora, donde el riesgo sanitario, es menor, donde hay, mayores controles, y en donde además, estuviste, en una reunión, donde se te dijeron, todo este tipo de controles, ahí declinas participar, es decir, autorizaste, que estuvieran entrenando, en medio, del mayor foco infeccioso, y declinas, el que no puedan participar, cuando la situación, en alguna medida, está más controlada, es totalmente irracional, el argumento, ojalá, que la autoridad sanitaria, pero especialmente, el firmante del documento, plenipotenciaria, para también, regular las actividades, de particulares, pues puedan responder, esto, que a mí me parece, totalmente irracional, comentaba algo, Marco, bien importante, tenemos información, de que hay, algunas federaciones, que ante esta situación, parece ser, que le quieren, extender una invitación, a los deportistas, bajacalifornianos, no sé, si sea en un esquema, como se hace, a nivel internacional, de los deportistas, independientes, cuando, una federación, mande, como el caso de Rusia, sí, ándale, cuando alguna federación, o algún estado, gubernamental, es sancionado, las federaciones, las federaciones, tienen esta facultad, de invitar a los deportistas, y que participen, pues, como independientes, ¿no? Como participantes independientes, quién sabe quién vaya a sufragar los gastos, hoy recibió una llamada, donde me dicen, que en Tijuana, ya hay una campaña, de patrocina a un deportista, para que pueda participar, en los Juegos Nacionales, con nada, o sea, hazme el favor, pero, pero, yo concluyo diciendo, que el argumento, de salvaguardar la integridad, por el riesgo sanitario, es diametralmente opuesto, a lo que durante, por meses, hizo el Instituto del Deporte, en los entrenamientos, en los campamentos, y sobre todo, también, en la participación, de la comunidad deportiva, en general, Ricardo. Se me viene a la mente, así como los, esos, como el teletono, esos, que vas a la farmacia, y te dicen, quieres un chocolatito, para apoyar a los deportistas, que vayan al nacional, híjole mano, Víctor, me interesa mucho, porque usted tiene experiencia, en el ámbito gubernamental, ¿ya ha habido anteriormente, algo parecido, que haya tomado una decisión, así en una autoridad deportiva, o algo, algo similar, que pudiéramos compararlo? Definitivamente, no tengo registro, yo, en los años anteriores, próximos, que haya sucedido esto, ¿no? Tenemos un historial, ya lo mencionó el maestro, de la cerda, y todos ustedes lo saben, estamos aquí, personas que conocemos, de este ambiente, que durante los últimos años, más de 20, Baja California, ha participado siempre, en este tipo de actividades, ¿no? Y más de carácter oficial, no tengo, yo, si acaso, en un evento nacional, federado, se haya dado, la sanción, como lo menciona Fernando, y que se buscaron los medios, para que el equipo, o el selectivo, fuera a representar, a su entidad, eso puede ser, pero a esta magnitud, yo no tengo registro, de esto, ¿no? En los juegos deportivos, que es la última experiencia, que tengo, como director de educación física, si se mencionaban estados, digo, guardando las, las proporciones, estamos hablando de, de que una delegación, de los juegos deportivos, es de, quinientas personas, cuando van de, forma, completa, y, en este caso, pues estamos hablando, de, de, más de mil, atletas, ¿no? Sin embargo, si saben, lo menciono, como experiencia, no de Baja California, y otros estados, que declinaban la participación, pero ahí sí, el motivo era principalmente, la cuestión económica, ¿no? No, no de esta magnitud, sí, a mí me llama la atención, la desarticulación completa, que hay, como, la federación, sí, hace esta invitación, a través de una convocatoria oficial, y, lo entendemos, cada entidad, y se ha reiterado mucho, en esta administración federal, el presidente de la república, lo ha mencionado, en varias ocasiones, que es decisión de cada estado, la, la cuestión del manejo, de, de este, eh, proceso que estamos viendo de salud, sin embargo, aquí lo, lo curioso es que, ¿por qué no? Y hay muchísimas incongruencias, en el tema, de decisiones, del Instituto del Deporte, como si se están llevando actividades, hasta el día de hoy, se están llevando actividades, yo les puedo comentar, por conocidos, que el fin de semana, va a haber un torneo, de básquetbol, aquí en Rosarito, de, de equipos, que vienen de fuera también, y es un evento deportivo, y lo cual, todos los que estamos aquí, debemos entender, que es regulado, por, la entidad que corresponde, que sería el INDE, en este caso, y ahí no veo, ninguna alternativa, ninguna, ninguna indicación, ningún documento, que diga que, que no se puede llevar a cabo, ¿no? Claro, y aparte, se ha avanzado ya, en el tema de vacunación, como mencionaban, ¿no? Se ha avanzado también, en el conocimiento, de los protocolos, y lo habituados, que estamos ya, a, Ricardo, Ricardo, hasta el momento, la única delegación, nacional, que, desiste, ir a, Juegos Olímpicos, Corea del Norte, un estado, muy dictatorial, un estado, donde una persona, pues, toma las decisiones, por todos los demás, es, el único, ¿eh? Al día de hoy, imagínate que un deportista, que, su sueño, es, ir a Juegos Olímpicos, y que a lo mejor, ya lo vacunaron, o todo, el, el, el estado mexicano, diga, pues, no vas, porque no vas, este, no hombre, o sea, sería una catástrofe, es cariño, una catástrofe, esto es exactamente, lo mismo, en categorías infantiles, y juveniles, mira, no me va a dejar mentir, el bullet, que siempre me cortaba, en el roster, era de 12, el equipo, y yo siempre fui, jugador número 13, ¿no? este, no, nunca alcancé, a quedar en el equipo, pero mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño, era jugar con la selección, de Baja California, o sea, para el deportista, es un sueño, tener el BC, ahora guinda, ahora, más parecido a Sinaloa, pero, el sueño, es representar a tu estado, entonces, a mí me parece, este, totalmente, increíble, esta situación, y, y, es una falta de empatía, yo, híjole, tendría que dudar, de que esta situación, fue platicada, con el gobernador, por la crisis, también, social y económica, que le va a representar, al gobernador, salvo que al gobernador, le valga cacahuate, esta situación, como muchas otras, que parecen, pero, dejar sin participar, a mil ochocientos chavos, a otros doscientos entrenadores, a las familias, que representan, este, estos mil ochocientos muchachos, híjole, si, 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 si la decisión, se tomó, en el centro de alto rendimiento, y en la oficina de administración, me parece increíble, es una decisión, de gran calado, Ricardo, no es, no es una decisión, menor, o sea, claro, es decirle a un chavo, que ojo, a lo mejor, no vuelve a clasificar al nacional, quizás es un chavo, muy bueno, pero hay chavos, que van una sola vez, y párale de contar, ya vemos quienes, ni siquiera pudimos ir, nos faltó talento, pero, ir a representar a tu estado, es un anhelo, en lo deportivo, en lo cultural, en lo artístico, y hoy lo que vemos es, cómo, se corta de tajo, esta posibilidad. Bueno, en ese anhelo, perdón, por lo que, comenta Fernando, cuando sí estamos hablando de, del sueño, de muchos, de los jóvenes, atletas, pero también la otra parte, ¿no? Le estás, limitando la posibilidad, a un atleta, que le ha dedicado, ya muchos años, de hacer una clasificación, o de promover la competencia, a otro nivel internacional, ¿no? O sea, no, no nada más es el que no va, tiene repercusiones, y ahí quiero, yo, saber, qué está haciendo el instituto, yo espero, por lo que han comentado, Ricardo, Marco, que, ahorita, con las manifestaciones, y la presión que se está dando, se vea un halo ahí, de posibilidad, de que cambien la decisión, ¿no? Ojalá que, así sea, pero, definitivamente, que tiene que haber, una, una repercusión, hablo del tema administrativo, de gobierno, por esta, esta condición. Hace unos días, si me permiten, tuvimos la oportunidad, de platicar con, pues, la candidata, que está arriba, en las encuestas, con Marina del Pilar, la alcaldesa, con licencia, de Mexicali, y uno veía, a, a esta señora, como candidata, y pensaba, en automático, volteó a ver, al Instituto Municipal, del Deporte de Mexicali, a MDCUF, ¿quién lo está dirigiendo? A la maestra Lourdes Cañes, y uno, de inmediato decía, bueno, si va la, 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 la alcalde de, de Mexicali, pues, natural, y luego nos enteramos, que la señora Cañes, va, está como suplente, de la candidata, a la alcaldía, de Mexicali, por Morena, dice uno, ah caray, a ver ahora, ¿qué está pasando? Platicando también, con la candidata, que bueno, falta mucho en esta, no estamos diciendo, que ya vaya a ser gobernadora, pero si vemos una línea, ella manifestaba, con mucho orgullo, que Mexicali, es el primer municipio, en el país, que cuenta con una academia, ProBase, como tal, ¿qué es ProBase? Es un programa, un poco extraño, y un poco, falto de claridad, implementado por el gobierno federal, sabemos que a nuestro presidente de la república, le apasiona el béisbol, y creó, una oficina, cuyo director, es Edgar González, hijo de David González, director, del Instituto del Deporte, y la Cultura Física, de Baja California, menciono ProBase, porque, pues todo aquí, en Baja California, es béisbol, la primera academia, de ProBase, está en Mexicali, la candidata, a la gobernatura, por Morena, habla maravillas, de esta instalación, y también, del señor David González, entonces, sí sería bueno, que quienes están, en campaña, investiguen, se informen, vean trayectorias, investiguen también, esto que es, ProBase, que es muy parecido, decía yo, a las academias González, que ha sido, el negocio, de David González, de sus hijos, un negocio legítimo, exitoso, han vendido muchos peloteros, a los Estados Unidos, pero como una empresa, particular, una empresa, un negocio, estamos viendo que, la función pública, en el manejo del deporte, en la administración pública, es muy diferente, a una empresa de este tipo, y lo estamos padeciendo, aquí en, en Baja California, también nos falta ver, propuestas, vemos a la, la candidata de la alianza, PAN PRI, PRD, que deporte, pero ni por error, lo menciona, el señor Hank, que también está tratando otros temas, y el deporte, ni idea, el deporte muchas veces, en México, desgraciadamente no, en países potencia, donde es una prioridad, aquí no, aquí se, se pasa de largo, se menciona, con mucha facilidad, que, pues hablé con, don David González, el papá del titán, de Adrián, pues no, es un señor que está en la función pública, y será papá de quien sea, pero, tiene que responder, ahora, como decía Víctor, pues sí, sí sería, pues un logro, un logro de, de las familias, más que nada, de los padres, de los deportistas, si se logra dar reversa, a toda esta gestión, donde, reitero lo dicho anteriormente, el, el punto, el quiebre, de toda esta situación, es, el desconocimiento, de quien, dirige, el Instituto del Deporte, de Baja California, yo no veo a Saúl Castro, tampoco pidiendo, opiniones a su entorno, sí reportándole al gobernador, en turno, pero pues a Saúl, no creo que ninguno, de sus colaboradores, le, le debatiera, esto es normal, en cualquier dirección, en un régimen, digamos presidencialista, pero era, un hombre sumamente preparado, en la materia de deporte, maestría en Alemania, ahora creo que sucede lo mismo, pero con un señor, que no sabe, no sabe, nada, del cargo que está, eh, dirigiendo, del cargo que está representando, que en este caso, es el deporte, de Baja California, con medidas como esta, que nos tiene aquí platicando. Sí, definitivamente, lo que mencionas, es muy interesante, la lectura del hecho, de que se provocó, como un efecto dominó, que derivó, que partió, desde el nombramiento, de este señor, y que no fue, no fue, no pasó de noche, lo hicieron, ver ustedes, ¿no? En las entrevistas que tuviste, los cuestionamientos, la revisión Fernando, recuerdo también, que tuvimos entrevistas, anteriormente, donde con la ley en la mano, estaba mostrando, de que no cumplía, este señor con los requisitos, y luego vimos, la modificación del congreso, que se lo hicieron a modo, quitaron los requisitos, para que le encajara, el cargo al señor, y trata, trata, como dominó, pum, termina, en una decisión, en la que, los deportistas, los que saben, de esto, reconocen, la importancia, que tiene un evento, de esta magnitud, y el efecto, que puede tener el no, que no vayan los muchachos, las muchachas, arruinar carreras deportivas, desmotivar, etcétera, etcétera, el hecho también, de que si se revira, si el gobierno dice, bueno, entonces sí, pues vamos, también no va a dejar, muy buen sabor de boca, porque, o sea, tiene que haber una manifestación, y la gente, si no reclama, entonces, van a hacer lo que les da la gana, entonces, cómo está la cosa, ¿Cómo va a salir todo Ricardo? ¿Cómo se va a replantear? ¿De qué manera? Si vemos que no hay una idea, un rumbo, una línea de trabajo, ¿Cómo se va a replantear? ¿Cómo se va a sacar adelante, un compromiso tan importante, teniendo a tantos jóvenes, bajo su responsabilidad? Definitivamente, ¿Algún otro comentario por allá? Fernando, Víctor, Rafael, Adicional a esto, hay un comentario de, de uno de los personas que nos está viendo, Daniel, Daniel Antuna, dice, ¿Por qué los presidentes de asociaciones, que algunos ya llevan varios años reelectos, no alzan la voz? ¿Si ha habido voces? Hasta el momento no, saludos a Daniel, que es periodista, editor de la sección deportiva, periódico Frontera, gracias por vernos, hasta el momento no, no ha habido, públicamente no, me decías, Fernando Ribeiro, que platicamos, que algo muy importante, que Natalia Botello, Premio Nacional del Deporte, una esgrimista, baja californiana, por ahí publicó algo, que creo que son las voces, que tienen que escucharse. Sí, efectivamente, Natalia, pues, recriminando al actual gobierno, y han existido otras voces, especialmente algunos papás, ¿No? Yo creo que el sentimiento de los, de los papás es muy legítimo, y muy válido. Crónica, de una administración anunciada, creo que en esto lo podemos resumir, a meses, de que termine la administración actual, pues, ¿Qué infraestructura podemos destacar? Ninguna. ¿Qué eventos deportivos podemos destacar? Ningunos. ¿Qué programas comunitarios podemos destacar? Ningunos. ¿Qué resultados podemos contrastar? Ningunos. Randall Willers, clasificado a Juegos Olímpicos, salió de Olimpíada Nacional, yo me acuerdo del chavo lanzándose clavados, lo mandaban de Rosarito, el profesor Luna, lo mandaba de Rosarito, que entrenara en la fosa del CAR, que hoy está hecha un desastre. Diego Cervantes, de Esgrima, Mexicali, que acaba de clasificar a Juegos Olímpicos, también, de Olimpíada Nacional, Natalia. Entonces, es un reflector que te da este tipo de eventos. En México no tenemos una gran cantidad de eventos, Ricardo, no tenemos una gran cantidad de eventos que nos permitan a nosotros conocer el rendimiento de los deportivos. Son escasos, algunos preselectivos, algunas copas invitacionales, es poco, es poco, es poco. Y lo más grave de esto es el daño que se le puede dar porque sí, vamos a tener cinco o seis clasificados a Tokio, tendremos otros clasificados a centroamericanos, a panamericanos, se podrá ganar alguna copa mundial. Son chavos que ya tienen diez, quince, veinte años entrenando en un sistema deportivo. Pero los chavos que no se detectaron en estos años, los chavos a los que no se les dio seguimiento, yo te puedo decir casos, Ricardo, de yudocas, de maniadero, que se tienen que trasladar a lo mejor dos, cuatro horas, más lo que entrena y todo. Y a los que se les ha negado un plato de comida, un plato de comida, esos chavos, los de Canotá, van a ver truncado su proceso. y entonces el daño que se está dando a los cimientos del sistema deportivo baja californiano, lo vamos a ver a lo mejor en cuatro, en seis, en ocho años. Díganme alguno de los que están aquí una sola declaración del señor González de cómo va el remo en San Felipe. Díganme los que estamos aquí alguna declaración del señor González de cómo va la alterofilia en el Valle de Mexical. Díganme alguno de los que está aquí alguna declaración del señor González de la gimnasia de Ensenada o del taekwondo en Tijuana. Todo se circunscribe a béisbol, a béisbol, y a béisbol y yo te aseguro que si hoy le ofrecen un evento de béisbol en Tijuana lo toma, lo organiza y lo hace y le vale gorro cómo está el semáforo y la integridad de lo que sea porque es béisbol y playbol. Es lo único de lo que se ha hablado es un deporte que a mí me encanta me fascina verlo pero en Baja California hay una gran diversidad y los deportistas están huérfanos de una autoridad deportiva que los acompañe ese es mi resumen los deportistas están huérfanos de una autoridad ya aceptó ya aceptó dos mundiales que no llegaron por la pandemia y por otros motivos pero también hay que mencionar que el campo Ángel Camarena y el campo creo que Luis García Luis viejito García de la Liga Mater recibieron una inversión 50 millones de pesos de parte del Estado 62.2 Marcos ¿Cuánto? 62.2 62.2 millones te quedaste corto pero es inversión a dos campos de béisbol sí imagínense nada más para unos eventos que ni siquiera llegaron con eso mandabas a cinco delegaciones con eso mandabas a cinco delegaciones bajacalifornianas al evento nacional entonces a mí me parece este increíble ¿qué es lo más destacado de la administración González? que no cumplía con la ley que le respondió sin conocimiento de causa a un periodista que los uniformes cambiaron de color que las licitaciones se hicieron con documentos apócrifos que el CAR se está pintando de guinda a ver ¿qué recordamos de esta administración? caray díganmelo en serio ¿qué recordamos de esta administración? el oficio de ayer el oficio de ayer Fernando muy destacado el oficio ¿qué más puede recordar? qué triste que se recuerde o que se llegue a recordar una administración por algo así ¿no? sí desgraciadamente y pues no se ve ya el tiempo que resta a la actual administración por eso mencionaba hace unos momentos sobre lo que venga sobre ser críticos también creo que el periodismo tiene tenemos una responsabilidad a mí me dio mucho gusto que me invitaran Ricardo hace un momento estuve con los colegas de Tijuana con Tony Álvarez con los hermanos y les decía ¿saben qué? qué bueno qué bueno que estemos dando a conocer esta información que trascienda que se sepa lo que está sucediendo en deporte generalmente pues nos vamos con un director o secretarios economía situaciones de fraude desarrollo urbano desarrollo económico alcaldes pero en el deporte pues hay dinero también hay dinero público que se maneja hay gente que llega con improvisación una cosa una cosa es que tus hijos sean muy buenos para el béisbol y que tú seas muy bueno para el negocio y otra que sepas sobre una política pública en materia de deporte y es lo que ha pasado hay que ver y hay que darle seguimiento a lo que decía de cuestionar a quienes nos van a gobernar sobre la línea que piensan manejar en deporte y que si nos dicen que pues el señor David y que ha hecho un gran trabajo pues sí ser críticos y cuestionar a las autoridades porque aquí estamos viendo no tan solo lo económico que están invirtiendo las familias platicaba yo con la madre de Jimena Torres una esgrimista de Ensenada que fue a un campeonato a Egipto un campeonato mundial y pues prácticamente lo publicamos y la misma deportista nos decía gracias a mi abuelo y a mi madre por el sacrificio que han hecho yo puedo viajar como estas son prácticamente todas las historias que tenemos de esfuerzos familiares para conseguir que los deportistas puedan competir pero eso sí cuando llegan los reconocimientos y es también una frase ya muy trillada pero ahí están las autoridades para tomarse la fotografía bien orgullosos y sonriendo como en campaña un último mensaje Rafael a los jóvenes deportistas quizá que lo estén escuchando ahorita ¿qué les diría? si me escuchó ahí Rafael no, no dime no te escuché ¿qué le diría a los jóvenes deportistas de todo eso que está pasando plática plática de los lockers plática en las regaderas sería una plática de vestidor no tiene que ser un motivo para que ustedes desistan con sus sueños objetivos no tiene que ser un motivo este es un suceso triste de muy sabor amargo pero yo aconsegaría a los entrenadores deportistas pues no parar y si y si hoy o mañana no podemos asistir seguimos seguimos trabajando ¿no? pero cambiar la decisión ojalá que den un paso atrás si no ningún motivo sea para que un deportista se eche o se regrese o sea un momento que hasta ahí llegué no, no, no necesitamos convencerlos de que este es un momento triste pero que tienen que continuar se tienen que continuar no podemos detener esto por ningún motivo muchos vamos a recordar el por lo que pasó y ojalá creo que se cortó un poquito y al final pero bueno pues ahí está el mensaje entonces creo que si algo caracteriza a los deportistas mexicanos es la resiliencia ¿no? ante todas estas adversidades porque no la tienen tan fácil como en otros países que tienen tantas facilidades es como un extra que traen los deportistas si les parece entonces cerramos ya la charla no sé si alguna última intervención que alguien quiera hacer algo que se me haya pasado comentar yo agradecerle la verdad la invitación uno se mutre de mucha experiencia conocimientos y casos como este tipo pues sí tratar de esta forma la verdad le agradezco mucho gusto en saludarlos a todos a Víctor que tenía mucho que no lo miraba Ricardo pues algo conocerte la verdad gracias y siempre siempre cuando sea algo por el deporte ver que solucionamos se encuentra sus órdenes agradecer Ricardo el espacio Fernando por la invitación Marco te sigo en redes maestro gusto de volverlo a ver y si mencionaron los jóvenes lo dijiste tú Ricardo desafortunadamente en nuestro país los atletas hablando de materia deportiva están acostumbrados a ir contra corriente pues definitivamente y que esto no sea un obstáculo que al contrario que los promueva y les genere más fuerza de voluntad para sortearlo pero yo tengo confianza de que aún por la ineficacia de los directivos en este caso del Instituto del Deporte con las presiones que se están ejerciendo quiero comentar que aquí partió una de esas líneas de manifestación con ustedes que se recapaciten que piensen bien en la decisión que se tomó y que la tengan que parchear como la tengan que parchear pero que que no se deje a estos jóvenes que se les limita el sueño agradecer el espacio y a la a la orden me pongo para darle seguimiento a este y a otros temas muchas gracias por la invitación gracias pues claro que vamos a estar pendientes de darle seguimiento y muchas gracias Fernando por habernos apoyado en la convocatoria de los invitados del lujo que tenemos ahora y pues nos despedimos con esto Fernando tienes algún último comentario o Marco no yo nada más decirles seguiremos informando gracias Ricardo y gracias Fernando por la invitación y felicidades por tocar estos temas que son bien importantes y que impactan a un montón de gente un abrazo a los cuatro igualmente bueno saludos con eso concluimos la transmisión ahí va a quedar disponible para que la compartan quienes nos están viendo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo